Honduras para cantar, para sentir, para llevar la frente alta San Pedro Sula es pasión, la ceiba ideal y un corazón te puso y gama Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi gente Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, a trabar Su cari valiente Te vas a enloquecer y enamorar, ya vas a ver, nadie se escapa Te puedo asegurar, que a ti también te va a guiar, nuestra suya, va Orquídeas bellas se dan, bajo este sol, si ves copan, cuanta hermosura Quiero decir como yo, por esto hay más, vaya cuerpos, que viva Honduras